Inglés u de la gracia La Iglesia Universal es una unidad de iglesias particulares que se reconocen católicas por su comunión con la Santa Sede. Las iglesias particulares están divididas por territorios geográficos como fueron instituidas por los apóstoles. Este método de división pertenece a la constitución de la Iglesia. El pastor principal de cada iglesia particular es su obispo, cuya autoridad es verdaderamente personal y está vinculada a su oficio. Es decir, cada obispo diocesano gobierna en nombre propio, no como mero representante del Papa. La existencia de un obispado en comunión con Roma es lo que hace a una iglesia particular. De lo contrario, sería territorio de misión. El orden de los sacerdotes está sometido al de los obispos en la teoría y en la práctica. Un sacerdote debe recibir su ordenación y su asignación pastoral de un obispo. No puede obtenerlas de ninguna otra manera. Los sacerdotes de una diócesis no ejercen su ministerio en nombre propio, sino que actúan como agentes comisionados por el obispo. Al conceder facultades a los sacerdotes, diáconos e incluso a los laicos, un obispo les da poder para llevar a cabo ciertos aspectos del propio ministerio y autoridad del obispo. Si una sede episcopal queda vacante, la jurisdicción episcopal puede pasar a un administrador o a un comité, según disponga el derecho, hasta que se nombre un obispo sucesor que gobierne la sede. Durante tal vacante, los sacerdotes conservan las facultades ordinarias que habían recibido anteriormente. La diócesis permanece en unidad visible con el resto de la iglesia y sigue siendo gobernada por la santa sede. Los poderes para enseñar, santificar y gobernar en la iglesia solo pueden ser concebidos originalmente por el poder divino, ya que pertenecen a la orden sobrenatural. Estos poderes fueron originalmente otorgados por Jesucristo y los apóstoles cuando fundó la iglesia. Por la constitución divina de la iglesia, estos poderes apostólicos deben ser transmitidos en una sucesión ininterrumpida a los obispos católicos, por quienes la propia misión de Cristo es continuada en la tierra. Solo a través de estos obispos, los verdaderos sucesores de los apóstoles, se puede conferir legítimamente a los sacerdotes y otros ministros una parte de los deberes apostólicos. La marca distintiva de un ministerio independiente, tal como se utiliza el término en este estudio, es la falta de cualquier nombramiento, autorización o permiso de un sucesor legítimo de los apóstoles, ni por acto personal ni por ley. Los defensores del ministerio independiente típicamente argumentan que está autorizado por la ley eclesiástica o divina. Esto se abordará en las objeciones, sección 4. Por ahora se tomará como un hecho obvio, como lo es en realidad, que el ministerio tradicionalista descrito en la sección primera es independiente. La necesidad percibida de un ministerio independiente solo surge si en algún lugar y tiempo no es posible recurrir a clérigos católicos que sean ministros autorizados de la palabra y los sacramentos. O bien tales ministros nunca existieron, o bien desaparecieron o se corrompieron. Puede ocurrir que en algún lugar concreto, digamos en las afueras de la civilización, no se encuentre ni un solo ministro católico autorizado. Entonces surge la pregunta, ¿Puede un sacerdote católico visitante desempeñar todo el ministerio habitual de un sacerdote con facultades diocesanas típicas, aunque de hecho no tenga ninguna? Es una pregunta interesante. Hasta ahora no he encontrado una respuesta clara y detallada de un teólogo o canonista. Afortunadamente, esa no es la situación de los tradicionalistas independientes de hoy. Admiten que Pío XII fue un verdadero papa y que los obispos en comunión con él en 19... Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en Paypal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.